gracias señor por este día gracias señor por permitirnos llegar a esta hora de la noche gracias también porque podemos hacer esta plegaria a uno de tus santos más queridos el padre pio padre pio este día se termina las voces se acallan los sonidos se alejan y en medio del silencio te dirijo esta oración de la noche permíteme tener una noche serena entre tus amorosos brazos en tu bondad concédeme siempre un refugio seguro un santo reposo y la paz en el alma oh padre pio con esta oración de la noche encomiendo en tus manos la fatiga y las preocupaciones las desilusiones y las alegrías de este día que acaba de pasar si he sido infiel egoísta si me he dejado llevar por la rabia y si he sido un problema para alguien perdóname perdóname de todos los pecados que he cometido hoy y llena mi corazón con tu amor glorioso padre pio en mi vida hay grandes problemas que afrontar y decisiones importantes que tomar pero yo estoy confundido y preocupado no logro encontrar una solución a mis necesidades oh amabilísimo padre pio mientras duermo esta noche ven en mi socorro e indícame qué camino tomar deja que tu voz sea escuchada por mi mente y mi corazón porta serenidad en esta casa tranquiliza mi espíritu desvanece mis tensiones e inúndame de confianza y esperanza amado padre pio protege a quien está solo y abandonado calma el sufrir de quien está enfermo conforta a quien se encuentra sin esperanza y socorre la fe a quien le vacile dirige tu mirar sobre mi padre pio mientras me entrego confiado al sueño protégeme de las incidencias y del ataque del enemigo dame un corazón caritativo ayúdame a hacer buenas obras y enséñame la generosidad sin buscar una recompensa terrenal Padre pio contigo a mi lado descansaré tranquilo amén amén amén